Yo soy la voz argentina Puse todo, puse todo el cuerpo, todo el alma, todo en cada canción Creo que merezco estar acá Yo soy la voz argentina Sí, quiero llegar a la final, quiero seguir mostrando más de mí Como todos, desde el primer día que me anoté en el programa yo soñé con ser la voz argentina Hasta último momento las cosas cambian siempre, entonces uno no puede saber si vas a ganar o no vas a ganar Convencido de que puedo ganar No, nunca hay que dormirse los laureles, nada por el estilo No creo que Antonella tenga más chances de pasar que yo Los dos tenemos talento, creo que lo demás queda en manos de la gente No voy a tener piedad La voz argentina está en mi equipo